Perfume con aroma de mujer Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy Deni Maya y soy la bailarina de Perfume con aroma de mujer. Y coreógrafa también. Ay, caray, hasta la piel se me puso chinita nada más de la emoción. No, tienes que ver el show, güey. No, tengo que verlo. No, no, no. Señor Chévere, denme chance de ir a ver a las chicas del Perfume con aroma. No es por presumir, pero tenemos lo nuestro. No, se ve, se ve. Mira, no puedo ni teclear bien el... Ay, está tan... Eres un temblado de la emoción. Y eso que no vino Gaby ni Mar. Gaby y Mar. Un saludito para ellas. Están un poquito enfermitas. Ya se están recuperando, pero aquí estamos. Mira y yo. Sí, así es. Mi nombre es Mireia Kiwa para todos ustedes. Y soy vocalista de Perfume con aroma de mujer. Un saludo también para Gabriela Palafox, que es la otra vocalista del grupo Perfume. Y Mar, pues como lo mencionamos, un poquito malita. Saludos. Las queremos muchísimo. Pues bueno, aprovechando también la oportunidad de que la gente las va a poder ver, va a poder disfrutar de su espectáculo, va a poder bailar con su música y su ritmo este jueves. ¿Por qué no nos cuentan de su presentación? Claro que sí. Ah, mira, hasta ahí están coordinadas. Como buen grupo. Sí. Es que ahí se notan las ganas que tenemos de que vayan a vernos. Los queremos invitar a todo el auditorio. Vamos a estar en... En el Palacio de los Deportes, chicos. Los que no tengan auto, no se preocupen. El metro... Es una ilusión a naranja. Sí. Claro que sí. El Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz. Me acaban de avisar que Perfume con Aroma de Mujer va a estar un ratito antes para que, si quieren, una fotito... Fotografía, autógrafo... Preguntar, no. Sí, claro que sí. Ahí vamos a estar resolviendo bastantes preguntas que los mensajes ahí a veces están, ¿no? Con la gente de, oye, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Entonces los invitamos, los esperamos, les va a gustar. Estamos trabajando muy, muy, muy duro para que les guste el show, coreografías, canciones, los músicos. Estamos con todo y pues... Y ahora sí que promocionando también el nuevo tema que tenemos que es juguete de amor. Y para todas aquellas las personas que se han sentido alguna vez utilizadas desgraciadamente en el amor... ¡Ay! Dice Preside. Yo, yo he utilizado. Pero lo dice. ¿Cuántas veces todavía? Pero, pero mira, si te queda duda de que si perfume con aroma de mujer tendrá talento, aquí, mire, te lo puedo cantar a capela, ¿eh? Ah, ahorita nos van a cantar. Pero antes, qué importante que puedan darse el tiempo para atender a su público, que se puedan sacar a la fotografía para que la gente vea que son seres humanos al alcance, que no sean esas personas inalcanzables. Es que a veces cuando tocan la fama muchos grupos pierden piso, ya no quieren ni dar autógrafos, no quieren contestar los mensajes. Y hablando de mensajes, ¿redes sociales donde la gente las puede encontrar? Sí, tenemos lo que es perfume con aroma de mujer en la red social de Facebook y también en YouTube. Pueden buscarnos como perfume con aroma de mujer. Hay videos para ustedes, el video de juguete de amor, por supuesto. Y videos de presentaciones también tenemos ahí. No, yo ahorita terminando el programa, bueno, tenemos otra entrevista, corriendo de eso, también nos vamos a ver el video oficial. Así que, visítenos chicos, perfume con aroma de mujer, no se les olvide. Somos un grupo totalmente mexicano, o sea, estamos trabajando muy, muy, muy duro para que nos ganemos un gracioso más, ¿no? El corazón de la gente, ahora sí que nosotros estamos como en la búsqueda de llegarle al corazón, a los sentimientos de las personas. Somos un grupo de música tropical, este, para disfrutar, un poco feminista. Pero, bueno, a los hombres también les encanta ir a vernos. Pero es puro show, güey. No sé por qué. Es puro show, para que los hombres no se espanten si el jueves subimos a un peloncito acá, gorditos. Hombre, mira, ¡ay, caray! Estoy temblando, ¿eh? Ven, caballos, no les va a pasar nada. Bueno, ahí estaremos, ¿eh? Ahí estaremos. No, lo importante es la diversión. Claro. Diversión para todos, este, bailar, este, cantar y un poquito de todo, de bromear, coquetear y todo. Fíjense que pasa algo muy curioso. La mujer está ganando terreno en muchos lugares, como en el deporte, en el arte. Bueno, ha tenido una presencia muy importante, pero los grupos de mujeres cada vez más van avanzando. Y lo que antes era iniciar un baile, ahora lo están encabezando, están cerrando un baile, son las tribunas estelares. Y tiene que ver con ese profesionalismo que ustedes tienen. Así que, bueno, ¿por qué no nos cantas un pedacito a capela del tema que está en este momento promocional? Déjame bajar el fondo, como debe de ser. Y ahora sí, afinamos aquí garganta. A ver, estuvimos ensayando. Por eso nos estábamos en la mesa. Bueno, y este es el coro de Juguete de Amor. A tu lado solo soy un juguete, el capricho que tú llamas amor. Que lo humilles cada vez que tú quieres, y te da la vida y el mar. A tu lado solo soy un juguete, el capricho que tú llamas amor. Que lo humilles cada vez que tú quieres, en la soledad. Y cansado está de esperar. Algo así va más o menos. Nos dejó sorprendidos. Un pequeñito fragmento del tema juguete. No hay duda, no hay duda, claro que sí. Aquí hay talento, hay ganas, hay todo. Ganas. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotras somos sus amigas de Perfume con Aroma de Mujer. Yo soy Deni. Y yo Mireia Iquihua. Y esperamos que nos escuchen por Radio A y la Catedral de la Música Tropical. Besitos.